Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. En primer lugar, bueno, deciros que estoy encantadísima de poder compartir este espacio con vosotros y vosotras, que para mí es un lujo en este final de curso justamente poder compartir estas reflexiones que puedan alimentar esto que llamamos educación ecosocial. Y lo que vamos a hacer en el rato que vamos a compartir o lo que yo voy a tratar de exponer son algunas reflexiones que tienen que ver mucho con el momento que estamos viviendo, que tienen que ver mucho con los grandes problemas que desde nuestro punto de vista tenemos que afrontar y del papel que tiene también la escuela, del papel que tiene la educación a la hora de afrontarlos. Por supuesto no para resolverlos, demasiadas veces se dice esto se arregla en la escuela, que los niños lo aprendan desde pequeñitos, son problemas estructurales, que son políticos, que son económicos, pero sin duda la escuela es un importantísimo lugar de disputa de la hegemonía cultural y es importante tratar de reflexionar y abordar también estos problemas desde dentro. Yo deliberadamente voy a utilizar o voy a hacer algunas afirmaciones que son provocadoras y que pretenden de alguna manera alimentar el debate o llamar la atención sobre la magnitud de los problemas que afrontamos y de la hermosísima tarea que tenemos por delante para intentar revertir lo que voy a calificar y empiezo provocando un momento histórico en el que podría decirse que la economía, la política y la cultura le han declarado la guerra a la vida. Es decir, estamos viviendo un momento histórico en el que la forma hegemónica de organizarse las sociedades se desarrolla y se ha hecho de espaldas a las bases materiales que permiten sostener la vida humana. Y vamos a empezar por ahí, por recordar una cosa que es de perogrullo, pero que a nuestra economía y a nuestra política con frecuencia se les olvida y desgraciadamente también dentro de la escuela se olvida con demasiada frecuencia. Y es preguntarnos qué es lo que hace que cualquiera de las personas que estamos aquí, cualquiera de las personas que estamos aquí sentadas en este momento, podamos decir que estamos vivas. ¿Qué es lo que no puede faltar de ninguna de las maneras para estar con vida? Y tenemos que recordar que en primer lugar somos seres radicalmente ecodependientes. Somos una especie viva que se inserta en el reino animal. Una especie viva que vive dentro de un marco natural del cual obtiene absolutamente todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Como especie viva que somos es obvio que el aire que respiramos, el agua que bebemos, los materiales que han servido para fabricar absolutamente todo lo que nos rodea en esta habitación, la luz que nos ilumina o la energía que nos ha permitido llegar hasta este lugar, todo eso procede de la naturaleza. Y procede de lo que llamamos bienes fondo de la naturaleza, que son o minerales de la corteza terrestre o procesos naturales, como son el ciclo del agua, el ciclo de los minerales, la fotosíntesis, la polinización. Son bienes fondo que, digamos, no son utilizables directamente por los seres humanos, sino que sufren una relación, atraviesan todo un metabolismo social y a partir de esos bienes fondo que no son utilizables directamente, se obtiene todo lo que necesitamos para estar vivos y vivas. Lo que quiero decir con esto es que, igual que no hay vida humana ni ninguna otra vida sin naturaleza, tampoco hay economía, tampoco hay tecnología sin naturaleza. Es decir, nuestro modelo económico es un subconjunto de un espacio mucho más grande que es el conjunto del mundo vivo, el conjunto de la biosfera. Sin embargo, como luego veremos, las herramientas y los instrumentos económicos que hemos ido generando, sobre todo en la sociedad occidental, consideran que es más bien lo contrario, que las materias primas son como un subconjunto o una parte que alimenta ese modelo económico. Luego retomaremos sobre ello. Pero la idea central es que no hay vida humana, no hay economía, no hay tecnología, no hay nada, absolutamente nada, que no dependa o no se sostenga sobre esos bienes fondo de la naturaleza. Y la naturaleza tiene una característica central que, por ser lo de la naturaleza, esa de la que dependemos, se transforma también en un rasgo inherente de la vida humana. Y es que la naturaleza, la Tierra, tiene límites físicos. Aquello que llamamos no renovable, existe en una cantidad predeterminada y solamente puede ser usado hasta que se agota o no resulta rentable ni energética ni económicamente extraerlo. Aquello que llamamos renovable, como es el ciclo del agua, es verdad que se renueva, pero se renueva a la velocidad del ciclo del agua y no a la velocidad del metabolismo agrourbano industrial y, por tanto, aquello que es renovable, si se usa a una velocidad mucho mayor de su tasa de regeneración natural, también puede encontrar que se tope con sus límites o se superen. Y tenemos también límites en lo que llamamos los sumideros del planeta, que son esos procesos bioquímicos que degradan todos los residuos generados. Cuando el flujo de residuos generados es mucho más grande que la velocidad de esos sumideros del planeta, sucede exactamente lo mismo que cuando cae una tromba de agua en la ciudad y las alcantarillas dejan de tragar. Esos residuos quedan acumulados en el agua, en el aire, en la atmósfera, sin poder ser degradados y aparecen lo que llamamos los fenómenos de contaminación, que son fenómenos que enferman a la naturaleza, esa de la que dependemos, y enferman también al conjunto de las personas. Por tanto, somos seres radicalmente codependientes y vivimos en una naturaleza que tiene límites físicos y por tanto la vida humana está sujeta a esos límites físicos. Sobre algo que tiene límites, absolutamente nada se puede plantear crecer de forma indefinida. Ni un arrecife de coral, ni un bosque de robles, ni por supuesto el tamaño de una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista que sin embargo necesita crecer permanentemente para poder sostenerse. Luego ahí tenemos un primer choque esencial que marca una incompatibilidad en este momento que ya no es la incompatibilidad que Marx formuló en su momento entre el capital y el trabajo, sino que se transforma en una incompatibilidad entre el capital y la vida. Luego retomaremos. Pero además de ser seres radicalmente codependientes, somos seres interdependientes. Entonces, queremos decir con esto que la vida de cualquiera de nosotros y nosotras en solitario es inviable. Ningún ser humano puede vivir solo. Básicamente, para haber llegado al mundo, alguien nos tiene que haber parido. Ya tenía que haber alguien. Pero desde que nacemos hasta que morimos, a lo largo de toda la vida y en algunos momentos especiales del ciclo vital, es imposible mantener esa vida si no hay otras personas alrededor que dedican una intensa cantidad de tiempo de trabajo y de energía a cuidar de algo profundamente material que se le olvida también a nuestro modelo económico. Y es que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos. En cuerpos que nacen, en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que enferman, en cuerpos que mueren. Una criatura recién nacida no puede sobrepasar sus primeros años de vida si no hay personas de otras generaciones que dedican mucho tiempo a cuestiones que son emocionales y son intangibles, como abrazar y besar, hasta para amarnos a nosotras mismas. Necesitamos que la instancia comunitaria que tenemos alrededor nos reconozca y nos valore. Pero no me refiero solo a esa parte emocional importantísima e intangible. Me refiero a cuestiones radicalmente materiales. Una criatura recién nacida tiene que ser alimentada, tiene que ser acostada, tiene que ser aseada, tiene que ser trasladada. Y esa situación nos la vamos a volver a encontrar en el momento de la vejez. Vivimos en sociedades donde las esperanzas de vida son muy altas. Y lo que sucede, y va aparejado a esa esperanza de vida, es que hay muchas personas que pasan los últimos años de su existencia en una situación de mayor vulnerabilidad. Hay muchas personas viejitas que no pueden ni levantarse, ni acostarse, ni asearse, ni salir a la calle, ni alimentarse por ellas mismas. Necesitan de nuevo que haya personas, normalmente, otra vez, de otras generaciones, que dediquen una intensa capacidad y una intensa cantidad de tiempo a que esa vida vulnerable se pueda sostener. Hablamos de las personas con diversidad funcional. Hay muchísimas personas con diversidad funcional que para poder mantener una vida que merezca la pena vivirse van a necesitar también que a olla a otras personas alrededor ocupándose en diferentes momentos y en diferentes grados del cuidado de ese cuerpo vulnerable como el de todos y todas. Tenemos, por otro lado, los momentos de enfermedad que tenemos todas. Y no hablo de enfermedades muy graves, que te rompas una pierna y estés inmovilizada durante unos cuantos días y entendemos perfectamente lo que es necesitar de otras personas alrededor para desarrollar algunas funciones vitales. Lo que quiero decir con esto es que la vida humana en solitario es inviable. Que a lo largo de toda la vida y, sobre todo, en algunos momentos del ciclo vital, cada persona va a depender de otras que en un momento determinado realicen ese cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos en los que vivimos encarnados y encarnadas. Por tanto, esto nos aboca a pensar que la vida humana, que cada vida humana individual no se convierte en una certeza por el hecho de haber nacido. Una vida nacida no es necesariamente una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que una vida posible se transforme en una vida cierta es que esa vida transcurra, inserta en un marco de relaciones que garantice el cuidado de los cuerpos y en un marco de relaciones que interactúe con la naturaleza obteniendo todos los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer las necesidades y mantener la vida. Y es más, decimos, mantener no cualquier tipo de vida, sino vidas que merezcan la pena vivirse. Lo que quiero decir con esto es que, cuando a veces escuchamos que hay que sostener el planeta, el planeta se sostiene solito. Lo que hay que ocuparse es de sostener la vida humana y otras vidas en un planeta que tiene límites físicos que en este momento están completamente traspasados. Por eso nos gusta hablar del enfoque de la sostenibilidad de la vida y por eso nos gusta hablar de un enfoque de educación ecosocial que ponga la vida en el centro. Es decir, que sitúe el mantenimiento de vidas que merezcan la pena vivirse en condiciones justas, en condiciones equitativas, como propósito, desde luego, de la organización y del metabolismo social, como propósito de la economía, como propósito y objetivo central de la política y también como propósito y objetivo central de la educación. Queremos educar para poner, básicamente, la vida en el centro. Bueno, hay que decir que cuando miramos cómo se ha venido construyendo todo nuestro modelo y ahora vamos a ir aportando algunas cosas y hacer un pequeño recorrido muy sintético por obligaciones de tiempo. Cuando empezamos a ver cómo se ha construido la economía y cómo se ha construido, sobre todo, la cultura occidental, tenemos que ser conscientes de que se ha construido justamente de espaldas a esas bases materiales que sostienen la vida. Es decir, hemos alimentado una lógica sobre lo que somos como especie, sobre lo que somos como personas y con esa hemos construido unos modelos económicos y unos modelos políticos que directamente le dan la espalda. Le dan la espalda a la existencia de límites físicos hasta haberlos llegado a traspasar y le dan la espalda también a esos trabajos de cuidado. Obviamente, no hubiéramos podido sobrevivir como especie si no se hubieran desarrollado todas esas tareas de cuidados y no se hubiera interactuado con la naturaleza. Lo que sucede es que esa interacción y esa lógica de cuidados con frecuencia ha estado escondida, ha estado subordinadas en espacios no visibles en la economía y no visibles en la política y tampoco visibles con frecuencia en la escuela. Si miramos, por ejemplo, cómo se ha sostenido todo el sistema de cuidados en el mundo, vemos que en el mundo, en casi todas las épocas de la historia y en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido y son mujeres. Y lo hacen mayoritariamente en unos espacios que son invisibles a la economía como son los hogares. Espacios donde se producen bienes y servicios, donde se genera, se reproduce y se mantiene cotidiana y generacionalmente la vida, pero espacios que son invisibles, digamos, desde el punto de vista de lo que organiza el mundo visible de lo público. Desde nuestro punto de vista, que seamos mayoritariamente mujeres quienes cuidamos de los cuerpos vulnerables y finitos, no es porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos. Estamos mejor dotadas genéticamente para gestar y parir. Eso es un universal insoslayable. Pero a partir del nacimiento, mujeres, hombres, personas, instituciones, comunidades, tienen las capacidades, tienen la potencialidad y, diría yo, la obligación de cuidar recíprocamente de los cuerpos. Porque no se puede vivir sin ser cuidado y no se debe de poder vivir sin aportar, digamos, al conjunto social, una parte de cuidados que contribuya a mantener la reproducción social. Si somos mayoritariamente quienes hemos ocupado, digamos, esas funciones, es porque vivimos en sociedades patriarcales que tienen una particular división sexual del trabajo. Es decir, son sociedades que, de forma normativa y por mecanismos que son simbólicos y también materiales, obligan a que hombres y mujeres asuman roles diferentes y establece toda una serie de normas, de sistemas, de castigos y de sanciones a quienes no asumen el rol normativo que les ha tocado jugar. En el caso de los cuidados y de las mujeres, encontramos, por ejemplo, que todo el proceso de socialización es un proceso que va asentando, digamos, esa división sexual del trabajo. De tal modo que hay muchas mujeres que llegamos a la edad adulta habiendo interiorizado un sentido del deber, por ejemplo, del cuidado de nuestros padres o nuestras madres, mayor que el de nuestros hermanos varones. Incluso cuando nuestros hermanos varones hacen algo, es mucho más agradecido lo poquito que hagan que lo mucho que puedan hacer algunas mujeres. También interiorizamos un mayor sentido de culpa cuando no cumplimos el rol que se nos ha asignado. Y existen, además, todo un sistema de sanciones sociales que castigan a quien no cumple el rol asignado. Los estereotipos de la mala mujer, la mala esposa, la mala madre, que son asignadas a aquellas personas que no cumplen con todo ese marco de tareas que son asignadas simbólica y también materialmente. Pero existen otros mecanismos. Luis lo mencionaba cuando decía los esquemas en los que íbamos a trabajar, los que estábamos trabajando en FUEN. Existe, por ejemplo, todo el mito del amor romántico que explota con una fuerza tremenda. Es decir, se va construyendo a lo largo de toda la infancia y explota muchas veces con una fuerza muy grande en el momento de la adolescencia. Que es esa interiorización que hacemos de que las mujeres estamos como poseídas por una especie de esencia amorosa que nos viene de no se sabe dónde y que nos impulsa a desear, digamos, abandonar nuestros propios proyectos en función de ayudar a construirlos de otras personas, como si fuera algo natural. O incluso a veces el propio miedo. Estamos viviendo un momento en el que afloran cada vez con más fuerzas muchos casos de violencias machistas que por desgracia en muchas ocasiones terminan en el asesinato. Los asesinatos propios de las violencias machistas son la punta del iceberg de un sistema de miedo, de un sistema de dominación que afecta a muchas mujeres y en ocasiones en el espacio en el que tendrían que sentirse más seguras, que es el espacio de su propia casa. Por tanto, existe todo ese modelo. Existen desde luego otras lógicas que también obligan a los hombres asumir papeles heteronormativos, como es el del modelo ganador del PAN, el ser un profesional de éxito, que también lastran y generan un enorme dolor a los hombres que no siguen esa lógica binaria y que no asumen porque no pueden, porque no han tenido la posibilidad o porque no quieren y no se sienten inmersos en ella, digamos, ese papel normativo. Por tanto, nos encontramos en un momento en el que decimos que algunas de las lógicas económicas le han declarado la guerra a la vida y yo me quiero parar a explicar, porque es muy rotunda la frase o la afirmación, y quiero explicarla con algunas de las noticias que estamos viendo últimamente en los periódicos y que son, desde mi punto de vista, no cuestiones coyunturales, no malas prácticas, no problemas puntuales del sistema, sino la esencia de este modelo económico, político y social en estado puro. Hemos visto en televisión la pugna que se producía entre países europeos por ver quién tenía que cargar con las personas que venían en el Aquarius, el barco cargado de personas migrantes que finalmente fue acogido en el puerto de Valencia. Pero en los mismos días había otros barcos que habían sido rechazados en Malta, que eran rechazados en Italia y que pululaban abandonados por el Mediterráneo esperando ver quién se hacía cargo de ellos. Hemos visto incluso como de una forma obscena el ministro Mateo Salvini denominaba esos barcos barcos de carne humana, como si el ministro Salvini no tuviera carne humana, que tuviera que ser atendida, cuidada, para poder sobrevivir a lo largo de toda la vida. Pero se reducía un conjunto de personas pobres, racializadas, expulsadas, a la consideración de carne, digamos, reduciendo a la más pura animalidad o a la parte más material, digamos, extirpando la humanidad que había dentro de ese barco para poder legitimar moralmente su abandono en el mar. Estos abandonos en el mar no son solamente el resultado de que haya personas que puedan ser fascistas y decidan abandonarlos en el mar. Las personas que vienen en esos barcos son personas que previamente han sido expulsadas de sus territorios por varios mecanismos o por varios motivos. Algunas de ellas porque dejan de poder vivir en zonas rurales, porque la dinámica del cambio climático, sobre todo en las zonas africanas y de Oriente Próximo, está agudizando las sequías que ya eran endémicas en las zonas y están convirtiendo en inhabitables los hábitats donde antes se mantenían. Son personas expulsadas porque ya no pueden vivir en esos territorios. Vienen personas también que han sido expulsadas o salen de sus países porque son países en guerra. Cuando hoy rascamos las causas estructurales de las guerras formales y no formales, absolutamente todas las guerras que se están dando en el conjunto de nuestro planeta, vemos que el extractivismo de recursos energéticos finitos y en declive o el recurso de otros minerales en declive o la utilización de las fuentes hídricas para generar electricidad o apoderarse del agua para otros usos industriales, están en el corazón de todas esas expulsiones. Es decir, las migraciones forzosas no son un fenómeno natural, no es que haya personas que han sido más torpes, que no se han desarrollado, que saben menos que nosotras y nosotros, son personas que viven en zonas que son utilizadas como grandes minas y grandes vertederos al servicio de los países enriquecidos. Porque hoy se da la paradoja de que cualquier país de los que denominamos enriquecido es un país que hace ya mucho tiempo que agotó su propia base de recursos naturales y que vive con cargo al resto del mundo. Si la valla que no permite entrar a esas personas, si los puertos que no permiten entrar a esas personas no dejaran entrar energía, materiales, alimentos o productos manufacturados en países como el nuestro y en general en cualquier país de los que se autodenominan desarrollados y ricos no duraríamos ni dos meses. Luego, el fenómeno de las migraciones forzosas es una expresión y vuelvo a ser un poco provocadora que revela cuál es la realidad material del modelo económico capitalista globalizado en el momento en el que se han superado los límites físicos del planeta y es una realidad fascista. Para que algunas poblaciones amparadas por el poder económico, por el poder político y poder militar puedan sostener sus estilos de vida necesariamente hay otros territorios esquilmados, colonizados, sometidos y hay otras personas que viven en ellos que quedan expulsadas a los márgenes de la vida o expulsadas de la propia vida. Hemos visto también cómo, por ejemplo, activistas como Elena Maleno ha sido acusada de tráfico de personas cuando lo que hacía era llamar a Salvamento Marítimo a avisar de que salían pateras cargadas con personas migrantes. Tiene un proceso abierto en Marruecos y está pendiente de una condena. Es decir, estamos viendo también cómo se criminaliza la solidaridad después de haber estigmatizado o enmarcado a un otro como un otro menos valioso que no merece tener lo que tenemos otras personas. Una segunda noticia que salía estos días y que también es un reflejo del sistema en estado puro es la denuncia que un conjunto de 100 temporeras marroquíes de la fresa la denuncia que han hecho sobre el hecho de que sufren acoso sexual en los invernaderos de Huelva. Los invernaderos de Huelva son una buena muestra de cómo se producen alimentos dentro de nuestro modelo económico. Cultivo bajo plástico el plástico es un derivado del petróleo un recurso que está en declive y es un recurso que obviamente no hay en Huelva pero es que además para producir de esa manera hace falta agua que no hay en ese territorio por tanto se agotan los acuíferos de agua fósil o se extrae agua de otros lugares pero además para poder cultivar en esos suelos que son arenosos en la arena no crece ni tomates ni calabacines ni fresas para poder cultivar hace falta introducir en esos suelos por ejemplo fosfatos y nitratos que en el caso de la agricultura española son extraídos mayoritariamente de territorio saharaui o de zonas de Argelia es decir detrás del drama que hay del pueblo saharaui nos encontramos también con la extracción de materiales que tienen que ser utilizados dentro de nuestra propia economía hacen falta también productos agroquímicos pesticidas como decía en el vídeo nos contaban pesticidas que son derivados del petróleo y hace falta trabajo humano cuando se empezó a cultivar en los invernaderos empezaron trabajando las personas autóctonas pero de forma más reciente y según la población autóctona iba alcanzando mayores niveles de vida empezó a emplearse población migrante primero trabajadores mayoritariamente hombres del norte de África y de África subsahariana y posteriormente según empezó a haber bastantes problemas y bastantes conflictos digamos por las relaciones laborales se empezaron a contratar mujeres primero de Europa del Este y más tarde de Marruecos mujeres porque se decía que eran más dóciles que eran más sumisas que planteaban menos problemas disfrazado de decir por ejemplo que las mujeres tienen unos dedos más delicados como si los hombres no fueran capaces de coger una cosa sin espachurrarla y que además están más predispuestas o más preparadas genéticamente para estar más rato agachada como si no hubiera campesinos en todo el mundo hombres que han cultivado a lo largo de la vida bueno ese modelo que produce y dicen decía todos los periódicos y una buena parte de los sindicatos y organizaciones agrarias de la zona decían cuidado no asustemos con lo de los acosos sexuales porque este es un sector que factura 300 millones de euros claro lo importante es el sector y los 300 millones de euros facturados cuando en realidad lo que vemos es que cada 100 gramos de fresa aporta unas 46 calorías a una dieta de 2000 calorías diarias que tiene que tener una persona ese es el verdadero valor de la fresa desde el punto de vista de las necesidades humanas pero en nuestro modelo económico al medirlo todo solo a través de la vara de medir del dinero lo que dice es que tenemos un sector que factura 300 millones de euros detrás de la factura de los 300 millones de euros está el uso de agua fósil el uso de recursos finitos está la explotación de esas mujeres y está esa alianza perversa que ejerce el capitalismo con el patriarcado que digamos se cierne de forma más dura sobre las mujeres en el caso de las trabajadoras de la fresa se aliaban tres formas de capitalismo diferente el capitalismo heteropatriarcal que controla trabajadoras más débiles o más dóciles según ellos porque luego las mujeres denunciaron tan dóciles no eran una segunda forma de capitalismo que es el de las trabajadores intermedios los manijeros o los capataces que están igual de explotados que ellas pero que ejercen un poder tienen alguien sobre ejercer sobre quien ejercer el poder amenazándolas si no se dejan con contarles menos kilos de fresas y un último capitalismo que es el capitalismo de los lugares de origen muchas de estas mujeres tenían miedo a denunciar y denunciaban con la cara tapada porque si se enteraban sus maridos en el país de origen puede que no les dejen volver a casa no es un problema puntual es un problema de puro sistema es la esencia del sistema en la latina la semana pasada se desahuciaba a una mujer con seis hijos cinco de ellos menores de edad ese desahucio vuelve a ser fruto de todo aquel proyecto especulativo que se llamó de crecimiento económico que tuvimos en España entre 1994 y 2007 donde muchas personas invirtieron lo que tenían en la compra de viviendas creyéndose que invertían cuando en realidad lo que estaban haciendo era endeudarse esa burbuja inmobiliaria que está ya en 2007 llevándose la falsa riqueza ficticia generada y que estamos afrontando ahora mismo en forma de desahucios y en forma de una crisis que ha sido resuelta precarizando la vida de las personas dentro de los hogares y sin embargo repartiendo los riesgos para el capital entre toda la vida es decir se socializaron las pérdidas de las empresas y se privatizó dentro de cada casa las pérdidas y la precariedad vital de cada familia eso es también un factor de sistema no es una cosa puntual 200 personas fueron asesinadas en América Latina en 2017 200 personas defensoras de la tierra el 70% de ellas mujeres personas defensoras de la tierra que lo que hacen es tratar defender el territorio de proyectos extractivistas es decir de sacar las últimas gotas de minerales que quedan de cualquier rincón del planeta llevándose por delante vidas campesinas llevándose por delante las vidas de los pueblos originarios conocemos y tuvimos más reciente el año anterior el caso del asesinato de Berta Cáceres que ha sido más popular y ha sido más conocido pero esta dinámica de presión sobre los territorios existen y quienes las hacen tienen nombres y apellidos hay empresas por ejemplo que cotizan en el IBEX 35 Endesa Iberdrola el BBVA que protagonizan y que causan o que están detrás de esos proyectos extractivistas y sin ser ellas directamente quienes de alguna manera matan o asesinan sí que se encuentran detrás digamos de los mercenarios que de alguna manera son contratados para amedrentar y matar esas mismas empresas que cotizan en el IBEX 35 que tienen prestigio y que a veces hacen campañas de responsabilidad social campañas verdes o campañas de responsabilidad social son las mismas que aquí le cortan la luz a quien no la puede pagar es decir en cada uno de los lugares pueden apretar de formas diferentes también tenemos que recordar que cuando cayó el huracán Sandy sobre Nueva York vimos una imagen salió en la prensa una imagen desde luego poco habitual que era la de ver Manhattan a oscuras fruto de una tremenda tormenta que había caído de estas tormentas que se han intensificado y reproducido fruto del cambio climático pero lo paradójico no era que Manhattan se quedara a oscura sino que en Manhattan solamente hubo una cosa que permaneció iluminada que fue la torre de Goldman Sachs lo que quiero decir con esto es que mientras que las mayorías sociales los gobiernos y algunos intereses públicos no se están preocupando no le están dando la importancia que hay que darle a la cuestión del cambio climático a la cuestión de la crisis ecológica hay otros sectores los que tienen poder que sí lo están haciendo y que se están preparando para ello por tanto no es cierto que no haya problemas el problema es que se están blindando las élites ante los problemas dejando digamos a las mayorías sociales en una situación de mayor indefensión y termino con otra noticia que es diferente pero que a mí como que me emocionó mucho y fue una noticia que salía hace un par de semanas en el país que nos hablaba de cómo las poblaciones de Baobab ese arbolito precioso que sale en el principito ese arbolito que el principito se quería cargar y quería erradicar ese árbol maravilloso que es fruto de leyendas que ha sido objeto digamos de muchísimas manifestaciones culturales africanas está colapsando lo que están colapsando son árboles que ahora mismo tienen 800 años tienen 1100 años 1200 años y colapsan de repente porque el sistema hídrico les deja de funcionar porque se extreman las sequías y a mí ver esos árboles tan raros hay una leyenda africana dice que tienen esa forma tan rara porque eran unos árboles tan bellos y tan presumidos que alguien les castigó y les dio la vuelta y les dejó con las raíces para afuera para que ya no pudieran presumir tanto de su belleza bueno pues esos árboles tan extraños tan emblemáticos y tan mágicos de repente colapsan y yo la sensación cuando lo leí fue la de decir como que ya no quisieran ver lo que está pasando en ese mundo tan maravilloso en esa naturaleza tan increíble que están viendo deteriorar a pasos agigantados bueno todos estos elementos nos abocan a pensar en unas raíces estructurales de problemas en una crisis del petróleo en un mundo que podría decirse que come petróleo y en un modelo fundamentalmente urbano que es absolutamente inviable sin disponer de energía fósil barata en un declive también de materiales cuando estamos en un momento en el que necesitaríamos hacer una transición a las energías renovables y para poder construir paneles y aerogeneradores nos hacen falta esos minerales que se están dilapidando en muchas otras cosas que además no son objeto de debate social desde mi punto de vista saber qué se hace con el petróleo saber qué se hace con los minerales e intervenir en ello es un elemento ahora mismo de radical supervivencia eso por ejemplo no está en el debate social no está en los medios tampoco en la escuela tenemos también un cambio climático que está cambiando las reglas del juego que organizan todo lo vivo y somos una especie viva que está adaptada a esta temperatura media global a estos compañeros de vida planetaria y además todos esos cambios toda esa transformación que podríamos complementar con el declive de los recursos pesqueros con el deterioro de ciclos básicos todo ese declive digamos genera unas tremendas desigualdades es decir no es cierto que la crisis ecológica azote o aboque a que todas las personas se vean igualmente perjudicadas obviamente hay situaciones de poder de clase de género o de procedencia que hace que esa crisis se vaya a vivir se esté viviendo ya de una forma completamente desigual es verdad y lo planteaba en la pregunta que hacía una persona en la sesión anterior a Luis que mirar cara a cara la realidad que tenemos delante es como hacer un pequeño ejercicio de amargura sin embargo desde mi punto de vista es imprescindible hacerlo un compañero cercano suele decir Jorge Rietzman que es imposible salir de un pozo si previamente uno no es consciente de que está en él porque las estrategias que podemos elaborar para salir del pozo pueden ser erróneas ser conscientes del momento que vivimos ser conscientes del mundo que tenemos delante es un elemento absolutamente necesario para ser capaces de construir esas alternativas esas transiciones inaplazables y por otro lado viables podemos hacer muchas cosas lo que supone o lo que parece es que muchas de las cosas que podemos hacer topan digamos con las estructuras de poder económico topan con las estructuras de poder político y con muchos intereses pero topan a veces también con otras estructuras que a veces son las más complicadas de cambiar que son las propias estructuras que nosotras tenemos en la cabeza que son las categorías mentales la forma de entender el mundo con la que lo comprendemos y actuamos en él digamos que la cultura occidental tiene un pequeño defecto de origen no tiene un bueno no tan pequeño tiene una especie de pecado original y es la de ser una de las únicas culturas que hay en el mundo que han establecido una pared un abismo ontológico un abismo que es falso pero que es súper potente entre los seres humanos y el resto del mundo vivo somos una de las únicas culturas que hay en la tierra que han elaborado una distancia emocional y cultural tremenda con la naturaleza englobando dentro de la naturaleza también el cuerpo que habitamos somos una cultura que ha aprendido a mirar la naturaleza desde la exterioridad desde la superioridad y desde la instrumentalidad esto nos lo encontramos ya en las propias raíces clásicas del pensamiento occidental os acordáis cuando estudiábamos a Platón que nos decía que una cosa era el mundo de las cosas y otro era el mundo de las ideas en el mundo de las cosas estaba todo lo que moría lo que se pudría todo aquello que desaparecía que era mortal todo aquello que cambiaba los cuerpos las plantas los animales pero también las montañas que aunque a lo largo de mucho tiempo también cambiaban y se erosionaban incluso los ríos que los que cambiaba la forma de los meandros todo eso era el mundo de las cosas y separado de ese mundo estaba lo inmortal lo que permanecía lo que era inmutable lo que era alterno que era el alma la capacidad de razonar y la capacidad de nombrar digamos que lo que conformaba a los seres humanos como humanidad era esa capacidad separada del cuerpo el cuerpo era como el soporte accidental en el que temporalmente podía residir un alma esto que parece pura filosofía ha tomado cuerpo político y económico dentro de nuestro modelo cultural y nos encontramos por ejemplo que en este momento vamos que en el momento del nacimiento por ejemplo de la democracia ateniense un momento del que hemos aprendido tanto y tendríamos tanto que aprender en ese momento se establece esa misma profunda división en Atenas en el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense había unos 34.000 ciudadanos ciudadanos que iban al ágora que debatían sobre la vida en común que fruto de esa deliberación establecían cuál era el interés general y a partir de ese interés general deliberado y compartido articulaban las leyes que organizaban esa vida en común a la vez en Atenas había 160.000 esclavos y esclavas que no tenían categoría de ciudadanía que no formaban parte de esas deliberaciones y se encargaban de interactuar con la naturaleza para obtener todo lo que se necesitaba para estar vivo y viva y también es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos que tampoco tenían categoría de ciudadanía que estaban en un espacio separado del espacio público y político que era el espacio doméstico en donde se garantizaban y se cuidaba digamos de la reproducción cotidiana de la vida separían hijos e hijas de los ciudadanos se cuidaban a los mayores incluso se cuidaba el propio cuerpo del ciudadano que obviamente podía desatender su propio autocuidado su lavado el de su ropa o su alimentación no porque pudiera vivir sin ello sino porque en ese otro espacio que no formaba parte del espacio público había gente que lo hiciera lo que quiero decir con esto es que ya el sujeto político que se conforma en aquel momento es un sujeto político abstracto que nace desarraigado de la tierra que no es consciente de la experiencia concreta de interactuar con la naturaleza y desarraigado también del cuerpo insisto que no porque nadie pueda vivir emancipado de la naturaleza emancipado de su propio cuerpo o desresponsabilizado del cuerpo de otros sino porque en otro espacio en otro espacio subordinado escondido que no forma parte del espacio político hay otros territorios otras especies otros sujetos entonces esclavizados y ahora colonizados es otra forma de esclavitud y hay mayoritariamente un montón de mujeres que se ocupan de sostener generacionalmente y cotidianamente la vida digamos pero sin que ese trabajo sea visibilizado sea público muy pocas personas pueden vivir como si no tuvieran cuerpo y no estuvieran sujetas a los límites físicos del planeta pero el problema que tenemos es que el mundo occidental se ha constituido como si ese fuera el sujeto universal el modelo de sujeto universal hoy dicen algunas personas de la economía feminista que es ese varón BBVA blanco burgués varón y supuestamente autónomo que se erige como sujeto determinante de la historia y es el que ha definido muchos de los instrumentos con los que hoy comprendemos y actuamos en el mundo claro esta forma esta radical separación da una vuelta de tuerca tremenda con el nacimiento del modelo económico capitalista que toma esa abstracción y la plasma en criterios políticos el modelo económico capitalista lo que hace es reducir el concepto de valor al concepto de precio considera que solamente tiene valor aquello que puede ser expresado en términos monetarios considera que la producción es aquello que hace crecer la economía que la producción se mide solo a través de la vara de medir del dinero por eso en los campos de Huelva hablamos de una producción de 300 millones de euros y desconectamos esa producción de las condiciones en las que se hace o de las necesidades reales que satisface esa producción como lo que valoramos son los 300 millones de euros nos organizamos socialmente para proteger eso a saco aunque por el camino lo que hagamos sea ocultar tapar no actuar ante la vulneración de derechos básicos de trabajadores y trabajadoras y ante el agotamiento de recursos básicos que nunca volverán a estar disponibles para otro uso humano por eso dentro de nuestra cultura hablamos de producción de bombas de racimo y la equiparamos con la producción de calabacines la producción de bombas de racimo hace crecer mucho la economía monetariamente pero yo creo que a nadie se nos escapa que el uso de lo producido la bomba de racimo es nefasto desde el punto de vista de las necesidades humanas sin embargo al medirla exclusivamente a través de la vara de medir del dinero lo que deseamos es que esa producción crezca al máximo aunque por el camino los efectos colaterales sean que se generen procesos digamos de degradación de recursos finitos y procesos de destrucción de la vida esto ha hecho que como cultura hayamos sacralizado el dinero hablo de sacralizar no en el término religioso sino en el término antropológico es decir lo sagrado en antropología es aquello que es necesario conservar sí o sí para que se mantenga una determinada civilización lo sagrado en nuestra cultura es el dinero y como cultura hemos interiorizado creemos y sentimos que antes que respirar antes que beber o antes que comer necesitamos dinero y al creer e interiorizar que necesitamos dinero alimentamos una especie de lógica sacrificial intensa es decir puesto que creemos y sentimos que lo que se necesita es dinero todo merece la pena ser sacrificado con tal de que crezca la economía merece la pena cambiar las leyes laborales y dejar el trabajo convertido en una cosa que ya no libra ni de la precariedad ni de la pobreza merece la pena desecar humedales merece la pena tunelar cualquier tipo de montaña merece la pena incluso expulsar a las poblaciones de sus territorios con tal de que crezca la economía y con eso tenemos un problema enorme porque lo que está sucediendo es que se está favoreciendo el crecimiento económico por encima de todo sin ver sin tener instrumentos para ver que en realidad ese crecimiento económico deteriora todo lo que está por debajo y que lo sostiene es decir nuestro modelo económico podría ser explicado con la forma de un iceberg en la parte que vemos por fuera del agua está todo lo que se compra y lo que se vende las mercancías está la prima de riesgo las inversiones y sin embargo por debajo con un tamaño mucho más grande y sosteniendo lo que hay arriba está la extracción de materiales de la corteza terrestre que declinan está el cambio en los propios ciclos de la naturaleza y está de alguna manera en la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que no es denominado trabajo que mayoritariamente mujeres realizan en el marco de los hogares generando una especie de plusvalía en forma de tiempo social que es apoderado por muchos hombres y algunas mujeres para liberar tiempos que ponen al servicio del mercado el resultado es que cuanto más crece lo de arriba más se deteriora lo de abajo y el problema es que cuanto más crece lo de arriba y más se deteriora lo de abajo y por tanto lo de arriba es capaz de satisfacer necesidades para menos se activan esos mecanismos que desequilibran poder y surgen estas dinámicas que yo decía de fascismo territorial que hacen que cada vez sean menos los lugares de privilegio que permiten mantener determinadas condiciones de vida mientras se expulsa a otras personas de esa vida claro no es la escuela la que tiene que resolver estos problemas estructurales es obvio pero desde luego sí que tenemos o podemos tener escuelas que apuntalen este modelo o modelos educativos que de alguna manera contribuyan a disputar la hegemonía cultural que los sostiene podríamos decir y pues sería muy discutible que ahora mismo una buena parte de lo que se estudia en las escuelas en muchos lugares del mundo sobre todo del mundo occidentalizado supone por primera vez digamos en muchísimo tiempo estar enseñando a los niños y a las niñas a las personas jóvenes categorías conocimientos y criterios que van en contra de su propia supervivencia es decir estamos en buena medida ayudando a reproducir un modelo que asienta y acelera esta dinámica destructiva en la que tenemos y por tanto tenemos que recuperar los muchísimos proyectos y la cantidad de gente valiosísima que de alguna manera está disputando un modelo educativo hegemónico no es casual que las leyes educativas sean siempre un campo de batalla no es casual que todo el mundo quiera hacer tarea de lobby o de incidencia dentro de lo que se estudia o se deja de estudiar porque lo que se estudia dentro de las escuelas ayuda a conformar una forma de entender el mundo en 2006 se hacía un estudio lo hacía ecologistas en acción sobre el currículum oculto antiecológico de los libros de texto y estudió los libros de texto de todas las asignaturas de sexto de primaria y primero de bachillerato y por resumir porque no tengo tiempo el resultado básicamente era que lo que se estudiaba mayoritariamente era una verdadera inyección de neoliberalismo en vena es decir muchos de los conocimientos y de las prácticas alternativas no eran abordadas en la escuela y sin embargo se apuntalaban muchos de estos pilares muchos de estos mitos el de la producción el del crecimiento esa fantasía de la individualidad que hace pensar que los seres humanos somos seres autónomos que nos bastamos a nosotros mismos y que lo podemos resolver todo a través de los mercados todas esas fantasías las apuntala claro qué educación o cómo podemos darle la vuelta a esta educación bueno decir en primer lugar que fuera del ámbito educativo ya hay muchos movimientos sociales estructuras políticas que están efectuando una disputa de la hegemonía económica y una disputa de la hegemonía política no es cierto que no haya alternativa en ámbitos micro en ámbitos meso y en ámbitos macro hay estudios generados que muchas veces por desgracia descansan en cajones de ministerios o en cajones de universidades que nos permiten decir y afirmar que en términos energéticos en términos de producción de alimentos en términos de pesquería en términos de industria en términos de organización del modelo de ciudad es posible hacer las cosas de otra manera diferente que es posible construir un modelo de vida distinto que pasará necesariamente por asumir el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía vamos a vivir con menos energía materiales sí o sí y la clave es si lo hacemos por una vía justa o si lo hacemos por esa vía de que quien tenga ese poder político y militar siga sosteniendo determinados modelos mientras otros y otras quedan fuera hay propuesta elaborada el problema que tenemos es que no tenemos poder para poder construir una propuesta alternativa y eso nos habla de la necesidad de construir un poder alternativo que no sea vertical que no sea el poder solamente del Estado que sea un poder colectivo que sea un poder popular y para eso necesitamos grandes mayorías que quieran y deseen estos cambios cada vez es más gente las que los quiere y los desea y estamos rodeados de múltiples proyectos en el ámbito de la economía de los medios de comunicación de las finanzas alternativas que nos demuestran que es posible construir unos modelos radicalmente distintos y que son proyectos que ya están en marcha funcionando y que con frecuencia son invisibilizados y cuando empiezan a aflorar un poquito son directamente machacados porque son un ataque a la línea de flotación del propio sistema porque como se decía antes esto sin conflicto no se resuelve y no estoy hablando de un conflicto violento pero estoy hablando de un conflicto porque hay una situación en la que hay pequeños sectores que se han apoderado de mucho más de lo que les corresponde y mucha gente que queda desposeída y me da a mí que de buen rollo quien tiene más de lo que le corresponde muchas veces no lo va a soltar por tanto el conflicto está servido y tenemos en mi opinión que prepararnos como personas para disputar en lo local a partir de proyectos de construcción de alternativa pero también de proyectos de procesos de contestación digamos ese momento que nos toca vivir yo voy a dar como siete pistas digamos que me parecen importantes abordar en la escuela y que están contenidas en muchos de los ejes que comentaba Luis que hemos trabajado en primer lugar creo que es crucial afrontar en la escuela y colocar la reflexión sobre la vida y lo que es en el centro de la experiencia hablo de conocimiento y hablo de experiencia me refiero a reconocernos como seres ecodependientes e interdependientes me refiero a reconocernos como una especie viva que es parte de una red hermosísima y complejísima de plantas de aire de clima de naturaleza de la que formamos parte me refiero a enamorarnos yo soy una fan de procesos como la fotosíntesis que es una cosa increíble que la naturaleza haya llegado a generar por casualidad un proceso maravilloso como ese en el que la luz del sol una hojita verde con clorofila es capaz de sacar los minerales muertos de la tierra y convertirlos en el crecimiento de una planta viva que es el origen de todas las cadenas tróficas me refiero a reconocernos en qué medida somos agua cómo estamos condicionados por el aire que respiramos me refiero a reconocer que generamos residuos y ver qué hacemos con ellos incluso esos dos objetos del equipo T y el equipo N que estábamos viendo en el momento del arranque de la escuela me refiero a reconocernos como hijos e hijas del sol como el sol es lo que viene a mover un poco el motor de la vida en segundo lugar la necesidad de vincularnos al territorio próximo es difícil y lo decía Luis salir en defensa del territorio si previamente no nos hemos vinculado afectivamente con él y la escuela se tiene que vincular al territorio próximo muchas veces permanece demasiado cerrada en sus propias paredes y tenemos solares tenemos espacios sin techo tenemos calles tenemos aceras en las que a veces de cualquier rendijita nace una planta tenemos personas que están en los parques tenemos todo un montón de recursos educativos en nuestro propio territorio es flipante cuando te fijas ver la variedad de aves que hay incluso en el marco de la ciudad te parece que siempre son pájaros marrones y cuando los miras detenidamente ves que no que hay una diversidad impresionante que merece la pena valorar y recoger necesitamos en tercer lugar alentar la diversidad la diversidad es el patrón sistémico que organiza lo vivo y necesitamos alentar cuidar y mimar esa diversidad al máximo diversidad de tipos de familia diversidad de formas de vida diversidad de formas de caminar diversidad de formas de hablar diversidad de formas de vivir el deseo el amor y de cómo habitar nuestros cuerpos diversidad en las formas o en los lugares de los que procedemos con frecuencia cuando hablamos de tratar la diversidad en el aula estamos tratando de estamos hablando en ocasiones de tratar a ese raro que tenemos dentro del aula y que de alguna manera tenemos que aplicar algo para meterle dentro de la normalidad no, no más bien es celebrarla la vida es un continuo de diversidad y es maravilloso poder celebrarla y alentarla dentro de la escuela en cuarto lugar hablamos de tejer comunidad y poder comunitario si a mí ahora mismo me dijeran pide un deseo y ya tienes logrado alguna cosa para la transformación social que tenemos lo que diría es capacidad de colaborar y de hacer cosas con otros y otras digamos que uno de los grandes triunfos del capitalismo es inocular esa fantasía de la individualidad y experimentar el éxito que tenemos cuando hacemos cosas con otros y otras experimentar el placer de hacer cosas en común es una cosa absolutamente necesaria entre otras cosas porque la única forma de poder construir poder colectivo es experimentar en nuestros propios cuerpos el éxito que tiene hacer cosas en común y lo que somos capaces de hacer en esos momentos en quinto lugar diría hacer acopio de saberes que permitan llegar a la sostenibilidad saberes que muchas veces no están tan valorados saber arreglar saber hacerlas durar saber repararlas saber cuidar la vida saber atender y afrontar digamos toda la lógica de los cuidados atender a personas que puedan estar en momentos de enfermedad saber consolar saber afrontar un duelo por ejemplo ante la muerte como parte de la propia vida saber coser saber reparar saber de alguna manera valorar digamos lo que tiene que ver con el reciclaje más allá de meter cada cosa en su cubito digamos saber reducir los residuos que generamos es decir todos esos saberes de los que por otra parte mucha gente mayor que tenemos todavía próxima sabe tanto y donde además tenemos dentro de nuestras aulas personas que vienen de lugares donde todavía no han tenido esa pérdida digamos de conocimiento ¿no? En sexto lugar hablaría de desenmascarar y denunciar el actual modelo de desarrollo en mi opinión las personas tienen que aprender también en las escuelas a desobedecer a transgredir a contradecirnos a nosotras y a nosotros mismos como educadores educadoras tienen que aprender a hacer un boicot a organizar una pancarta o sea a hacer una pancarta a organizar una manifestación todos esos aprendizajes deben en mi opinión ser también alentados dentro de la escuela nosotras tuvimos una experiencia hace ya tres años de un grupo de alumnos que organizó una propuesta porque sacábamos a un profe y nos lo llevábamos a otro centro ¿no? y vinieron y se habían preparado fenomenal eran adolescentes que habían preparado su carta y cuando salieron nos mirábamos Elena, Víctor y yo que estábamos allí en aquel momento y decíamos ¿cómo hacemos? porque tienen que ganar tienen que ganar es importante que elaboren y que experimenten el éxito de organizarte con otros en otras argumentar exponer tus ideas y tratar de revertir las cosas ¿no? al final ganaron un poquito y yo creo que se fueron súper contentos y nosotras nos quedamos orgullosísimas ¿no? y por último diría que necesitamos experimentar alternativas ¿no? es absolutamente crucial y necesario que se experimenten alternativas que funcionan porque aprendemos y nos sensibilizamos con las cosas también haciendo ¿no? experimentar el cooperativismo dentro del aula experimentar generar un medio de comunicación alternativo participar o colaborar con un movimiento social poner en marcha proyectos generar un grupo de mujeres que quieren organizarse un grupo feminista dentro de un aula y muchas veces incluso nos pasa que por mantener el orden en los centros lo que hacemos es aplacar y refrenar muchas de estas cosas yo creo que es importante que las dejemos nacer que las dejemos crecer que las dejemos vivir porque les van a ser digamos saberes superimportantes en los tiempos que van a tocar vivir ¿no? no voy a entrar en la parte de generar preguntas porque lo tocarán otros compañeros de ecologistas en acción que lo tienen mucho más trabajado pero tenemos una tarea importantísima y hermosa dentro de la escuela que la podemos hacer en cada uno de los rincones y trabajando desde la perspectiva del currículum ¿no? yo voy a terminar contando una pequeña historieta que ya he contado otras veces pero que para mí refleja muy bien lo que quería señalar ¿no? cuenta la mitología griega que cuando Zeus creó a todos los seres vivos y los puso en la tierra sigue una lógica bastante parecida por otro lado a la que cuenta la mitología judeocristiana la tierra era gea y ya existía y Zeus fue creando a los diferentes seres vivos que fue colocando en esa tierra ¿no? cuando terminó muy orgulloso empezó a mirar desde el Olimpo el resultado de su creación y no se quedó satisfecho de todo porque vio que adaptarse a la tierra tenía su dificultad y que había dejado a todos los seres vivos tremendamente inermes digamos en una tierra que tenía importantes elementos de hostilidad entonces recurrió a Epimeteo que era un dios menor que a la sazón estaba casado con Pandora la que abrió la caja de los truenos y que era un dios un poquito chapucero ¿no? le dio dos sacos llenos de defensas y les dijo mira vete a la tierra y reparte todas estas defensas entre los seres vivos que yo he puesto allí Epimeteo empezó a repartir arreglemente todas las defensas les dio dentadura poderosa a los tiburones les dio la tinta a los calamares les dio pinchos a los erizos y a muchas plantas le dio un poder urticante a las ortigas le dio una carrera y unas patas fibrosas a las gacelas le dio colmillos y una carrera poderosa a los felinos y cuando se le quedaron los dos sacos vacíos se volvió tan contento al Olimpo Zeus miraba desde arriba y de repente se dio cuenta con horror que Epimeteo no le había dado nada justamente al ser que nacía más crudo al ser que era más débil ante el hambre el rayo y la bacteria que no les había dado ningún tipo de protección a una especie de seres que nacían pelados inmaduros y desnudos y se quedó preocupado diciendo bueno estos mal lo llevan de vez en cuando se juntan para hacer frente al resto regañan entre ellos y se vuelven a separar y se los comen todos o enferman y entonces ya sin fiarse de Epimeteo recurrió a Hermes que era otro dios con mucho más poder y más avispadillo y le dio dos cosas para llevar a los seres humanos y lo que le dio fue el haído y la dique el haído en griego clásico el haído y la dique el haído en griego clásico viene a ser como la radical conciencia de sentirte vulnerable la radical conciencia de que no puedes vivir solo y necesitas forzosamente a otros seres humanos y la dique fue la justicia fueron las dos herramientas que Zeus les dio a los seres humanos es decir su radical interdependencia y la justicia como herramienta para poder construir una vida en común en un planeta maravilloso que tiene límites físicos y que necesitamos conservar pues muchas gracias aplausos 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 chau chau chau